Hola, buenos días. Antes de nada quería presentarme, soy Marco Sorno, soy cofundador y CEO de Beta House. El objetivo de nuestras charlas, queríamos un poco comentaros cuál ha sido nuestra experiencia y es el caso de una empresa bastante joven que hace un par de años estábamos construyendo todo, entre ello cómo hacíamos las cosas, cómo trabajábamos y llegados a un punto tuvimos la necesidad de profesionalizarnos un poco. Antes de nada me gustaría saber por ejemplo quién de la gente presente aquí ahora está valorando la posibilidad de o implantar Odoo o alguna herramienta así un poco integral para su negocio. ¿Puedes levantar la mano a la gente que está valorando esta posibilidad? Muy bien. ¿El resto sois implantadores de Odoo? ¿Levantar la mano a la gente que son implantadores de Odoo? Muy bien. Si estoy implantadores. Muy bien. Vale, pues sí, antes de continuar os explicamos qué es Beta House. Beta House es un espacio de coworking. Para quien no sepa qué es esto, pues bueno, un espacio de coworking es un edificio donde trabaja mucha gente, normalmente emprendedores y profesionales independientes y lo que hacemos ahí es compartir, o sea, compartimos muchas cosas, temas profesionales, temas sociales y cooperamos mucho, ¿no? O sea, es como un pequeño mini ecosistema donde se encuentra gente con necesidades comunes, ¿no? Normalmente son empresas que se están creando desde un inicio o empresas que ya están desarrollando una actividad como de una forma más estable pero necesitan tener una interacción activa con profesionales de otros ámbitos, ¿no? O sea, nosotros actualmente... Actualmente ahora tenemos en nuestro edificio una comunidad de 250 emprendedores. Tenemos hasta 45 nacionalidades diferentes, es un ambiente bastante internacional y allí te puedes encontrar desde un periodista a un diseñador gráfico, a un animador, a un consultor, a un facilitador de ponencias, a un implantador de Odoo también. Pues me gustaría que hubiese algún en Beta House, por ejemplo. Y nosotros, o sea, nuestro modelo de negocio, en el fondo lo que hacemos es alquilamos espacios, ¿no? Esto lo hacemos a través de aportar valor. La forma en la que aportamos valor es bajo dos principios. Uno, a través de unas instalaciones que te ofrecen muchas posibilidades, ¿no? Y la otra, y que te inspira. Y la otra también, a través de una comunidad, desde el momento que tú pones un pie dentro de Beta House, pues estás en contacto con un montón de profesionales que también te ayudan a desarrollarte, ¿no? Para que lo entendamos, cuando hicimos de unas instalaciones que te inspiran y que te ayudan a desarrollar su trabajo, pues esto es un ejemplo. Esto es una de nuestras plantas donde, si tú eres un miembro de Beta House, puedes organizar un evento allí. Y esto, por ejemplo, es nuestra planta 3, donde existen zonas de trabajo común, gente que tiene su espacio propio, tenemos salas de reuniones. Y también es un sitio, pues, bastante guay, donde tenemos terracitas y tenemos un chiringuito bastante bien montado, ¿no? O sea, somos bastante cool. Y la gente que está allí, pues la diferencia que encuentra respecto de trabajar en casa, estar aquí es sustancial, ¿no? De la misma forma pasa con toda esta gente, con los emprendedores. O sea, esto es como un mini ecosistema caliente donde hay muchas interacciones. Puedes encontrar un cliente, puedes encontrar un proveedor, puedes encontrar un socio si estás en una fase muy inicial para crear tu empresa. Bueno, pues esto es lo que hacemos. Hace dos años nos encontramos que teníamos una inercia de crecimiento importante y teníamos que gestionarla y afrontarla, ¿no? Como he comentado antes, pues una empresa que se crea desde cero, pues se encuentra con las típicas dificultades, como que hay muchas cosas que hacer, no sabemos cómo gestionar de forma eficiente. Y estábamos en un momento que teníamos que tomar una decisión, ¿no? Teníamos que tomar una decisión de si continuábamos como... Si queríamos afrontar este crecimiento a través de la vía de aumentar de forma considerable nuestra estructura de personal, gente de forma manual haciendo cosas, o si optábamos una vía de empezar a coger ciertos procesos y ciertas cosas que hacíamos allí, hacerlos más eficientes, o incluso algunos a automatizarlos, ¿no? Pues que se hagan solos. Esto que nos gusta, en las empresas nos encanta que las cosas se hagan solas, ¿no? Por eso estamos agradecidos a la gente que nos ayudan a hacer estas cosas. Pues esa fue la razón por la que Betahouse decidió de optar por esta vía, intentar de construir una herramienta adaptada a nuestras necesidades, una herramienta integral con la que podamos gestionar nuestro negocio. Porque también me refiero a un negocio, estamos dentro de un sector en la que no existe esa herramienta. Esto del coworking no es que sea muy, muy, muy novedoso, pero no es suficientemente novedoso como para que hay ciertas cosas que aún no están construidas. Y la herramienta integral no existe. Optamos un poco por intentar de construirlas nosotros un poco bajo esta necesidad. Durante este proceso de construcción de esta herramienta, pues ha habido cosas que hemos ido aprendiendo, hemos cometido algunos errores, hemos acertado en algunas otras cosas. Básicamente, queríamos transmitir un par de ideas que para nosotros han sido bastante útiles. Una fue el hecho de haber acertado bastante bien en la primera fase de implantación. O sea, al principio, bueno, aquí muchos sois implantadores, conocéis el montón de posibilidades que tiene Odoo, realmente es una herramienta que te puede ofrecer mucho control si eres sistemático, pues volcando la información. Nosotros lo que nos dimos cuenta era que antes de nada teníamos que hacer un pequeño trabajo de introspección. Si alguien de aquí, por ejemplo, estáis pensando en instalar un RP por primera vez, porque sois una empresa joven, como éramos nosotros hace dos años, seguimos siendo una empresa bastante joven y no estamos en un proceso muy avanzado de profesionalización de todo. Pues si estáis en ese estado, hacer un pequeño trabajo de introspección es muy importante. O sea, analizar un poco sobre todo vuestros procesos, cómo vendéis las cosas, cómo se relacionan los diferentes departamentos, cuáles son las conexiones entre toda esta gente. Esto te ayuda a hacer la primera fase de implantación, definir muy bien ciertos parámetros y ciertas variables de tal manera que conforme vas avanzando, no es un proceso en el que solamente vas avanzando hacia adelante, de vez en cuando tienes que dar un pasito hacia atrás, cambiar algo y seguir caminando, pero no te sucede eso de que das tres pasos para adelante, dos y medio para atrás, dos para adelante y uno y medio para atrás. O sea, una primera fase de introspección, por ejemplo, cosas que ayudan las empresas grandes, por ejemplo, cuando llega un momento que quieren implantar algún tema de normativo, pues bien los consultores de estas empresas les hacen hacer workflows de procesos. ¿Qué es lo que sucede con una factura desde que la coge una persona hasta que va a la otra? ¿Cómo es el proceso de venta? ¿Cómo te llegan tus oportunidades? ¿Qué personas intervienen? Todos estos workflows, toda esta documentación y todo este trabajo de introspección y análisis es súper importante para hacer muy productivo la primera fase de implantación. Esta es una de las ideas que queríamos, esto es un consejo que nosotros queríamos transmitir sobre todo a la gente que está valorando la posibilidad de instalar un reporte por primera vez. Otra cosa es un poco, es este concepto a veces que decimos, ¿quién se tiene que adaptar a quién? A veces es como queremos que el mundo se adapte a nosotros. Esto está bien, pero luego te das cuenta y mi consejo personal es que antes de empezar a hacer que Odoo se adapte a ti, exprime al máximo todas las vías para tú adaptarte a él. Porque lo que sucede al principio, sobre todo cuando estás construyendo cosas, es que al realizar esto tienes como unos resultados súper rápidos y súper directos. Me refiero porque es una herramienta que ya de por sí es muy funcional y te ofrece muchas posibilidades. Entonces, antes de nada, realiza un buen trabajo de análisis, define bien todo desde el principio y exprime al máximo todas las vías tuyas para adaptarte a Odoo. Y luego el siguiente paso ya sí que empieza a ser eso que nos gusta tanto, de hacer cosas como muy personalizadas que están muy conectadas con la forma en la que trabajamos nosotros. Esa es la fase, nosotros estamos a mitad de camino de hacer estas cosas. Lo queríamos representar así un poco con esta idea. Nosotros hace como un par de años, pues cuando queríamos tomar esa decisión, nos pusimos a cantar el número de herramientas digitales que usábamos para gestionar Betahouse. Creo que estábamos usando entre 12 y 14. Ahora vivimos en la era de las aplicaciones, hay aplicaciones específicas para todo. Hay una aplicación para... Veíamos aplicaciones de project management, aplicaciones para gestionar los turnos de la cafetería que tenemos en Betahouse, una concreta para hacer algo concreto con una factura, que no es lo mismo que hacíamos con este programa, para hacer otras facturas. Y empezamos a analizar todo eso y nos dimos cuenta que había mucho trabajo que era bastante redundante. Teníamos 12 bases de datos por ahí dando vueltas. Cada vez que contratábamos un nuevo cliente de forma manual, teníamos que ir a cinco sitios diferentes y darlo de alta allí. Entonces, bueno, optamos por el camino de intentar empezar a sustituir todas esas herramientas y a construir cosas desde dentro de Odoo que pudieran realizar la misma función. Y eso es un poquito lo que hemos estado trabajando los dos últimos años. De esas 12 o 14 diferentes aplicaciones que usábamos por entonces, ahora podemos decir que el 90% del trabajo que estamos haciendo lo hacemos con tres aplicaciones, siendo una de ellas el email. Básicamente, estamos trabajando con dos grandes aplicaciones. Odoo es una herramienta de código abierto, es bastante flexible. Permite hacer muchísimas cosas. Si tienes dinero, prácticamente todo. Eso sí que es uno de nuestros obstáculos, que no tenemos tanto dinero para hacer todas las cosas que queremos hacer, tan rápido como queremos y tan potente como queremos. Pero bueno, hemos hecho cosas de las que nos sentimos bastante orgullosos. Por ejemplo, mira aquí ponemos, tarjetas se refiere a acceso a Beta House. A Beta House, a las instalaciones accedemos con unas tarjetas de radiofrecuencia, que son estas de aquí. Y bueno, pues con el partner que estuvimos trabajando, nos desarrolló unos lectores, y entramos a Beta House con estas tarjetas, y todo esto lo gestionamos desde dentro de Odoo. Pues tenemos un poco de estadísticas de acceso, de la gente, damos de alta las nuevas tarjetas. También, esto a nosotros nos supuso, pues, llegado un momento, una reducción de coste, porque teníamos un proveedor que le teníamos alquilado unos lectores, y les pagamos unas cuotas mensuales por esto, y un día, pues, dejamos de pagar por esto. Y no solo eso, sino que... ¿Quedan cuatro minutos? ¿Quedan cuatro minutos? Vale, venga. Sí, haz tema ya, haz tema ya, haz tema acabando. Vale, dejemos de pagar todo esto. Por ejemplo, durante un tiempo, alguno de los servicios que ofrecemos nosotros a... A ver... Estos chicos de aquí, los emprendedores, ellos, por ejemplo, cuando están en la oficina, pueden reservar salas de reuniones, pueden imprimir desde nuestro sistema de impresión. Usamos aplicaciones diferentes, pagamos una cuota al mes, ¿vale? Pues, por ejemplo, estas dos cosas, las hemos construido ya dentro de Odoo. Tenemos la base de datos, en el momento que damos de... si llega un cliente a Odoo, pues ya automáticamente puede usar el sistema de impresión, ¿no? Entonces, eliminamos otra faena manual, otra tarea manual. Hemos hecho una... Bueno, otra de las cosas que también nos estamos muy felices ha sido todo el tema de la contabilidad, ¿no? Llegado durante la primera fase de implantación de Odoo, trabajamos con una gestoría que usaba otro programa para elaborar todo el tema contable y nos volvíamos bastante locos porque ellos a veces para hacer esto tenían que acceder a siete sitios diferentes para recoger todas las facturas, recoger toda la información para guardar saldos y cositas de esta... Albert sabe mucho de estas cosas. Y llegado a un punto, pues decimos también que sería súper interesante que esta... Bueno, pues que encontrar a alguien que realmente incluso también hacía todo el tema contable con Odoo, ¿no? De esta manera, nosotros que somos una empresa pequeña, pues es fantástico. Tenemos el departamento externalizado, no hay ningún contable dentro de la empresa y Albert, pues al final de mes, entra directamente, lo tiene todo ahí, toca su botoncito, presenta los IVAs y yo le echo la bronca de que tenemos que pagar IVA y él no tiene culpa de nada, pero yo le echo la bronca a él. Y esto, por ejemplo, toda la carga de trabajo y toda la organización que teníamos con todo este tema, pues ha sido un gran avance también para nosotros, ¿no? Este es el resumen. Podría dar más ejemplos. Beta Hub, por ejemplo, hay una planta, es un edificio grande, tenemos como seis plantas, hay terrazas, es bastante chulo, hay una planta que es todo un espacio social, tenemos una cafetería, cogimos el terminal punto de venta, el módulo que ya viene por defecto de Odoo, lo tuneamos un poquito y lo convertimos como un terminal punto de venta self-service, porque la gente allí coge productos y es un sistema basado en la confianza y está muy guay, porque luego también antes, a veces, nosotros hace dos años, para, por ejemplo, coger cierta información financiera o, por ejemplo, informes de ventas, íbamos como a siete sitios diferentes, estábamos una hora trabajando para sacar un Excel con cinco líneas y ver nuestras ventas en las diferentes líneas de negocio, pues esto, por ejemplo, ahora ya es directo, vamos a la sección de informes de Odoo y como en su fase inicial lo definimos todo bien, pues vemos ahí porque alguien hay negocio y la verdad que en eso estamos también bastante contentos, o sea, es como una información bastante rápida y es súper instantánea, porque está todo como, lo tenemos todo como integrado de forma inmediata. Vale, pues esto, todo este proceso de ir cogiendo todas aquellas aplicaciones que usábamos antes, ir construyendo cosas dentro de Odoo, básicamente nos ha llegado a este punto, que era un poco lo que buscábamos en aquel momento. Queríamos reducir costes, dejar de pagar un montón de cosas que estábamos pagando y reducir cargas de trabajo, o sea, que una persona a veces hacía cosas en siete sitios diferentes, ahora lo hace solamente en uno. Este es un camino que nos gusta, es un camino que, como he comentado al principio de la presentación, no lo hemos acabado, estamos a mitad de camino y había comentado antes también que casi el 90 y pico por ciento de la gestión que hacemos nosotros dentro de nuestro negocio la hacemos con dos aplicaciones diferentes, una es Odoo, la otra está integrada con Odoo, otra vez, pero lo que vamos a hacer ahora es sustituirla directamente, o sea, queremos todas las funcionalidades de esta otra línea, de esta otra aplicación, construirlas dentro de Odoo. Está siendo complicado, no está siendo una tarea fácil, pero bueno, tenemos claro que queremos hacerlo porque cuando hagamos esto ya podremos decir que hemos llegado al punto en el que sí que realmente tenemos una herramienta de gestión integral y muy adaptada a nosotros. Entonces, eso, ahora estamos buscando ayuda, ya que hay tantos implantadores por aquí, si alguien quiere hablar con nosotros para trabajar en este proyecto, nosotros estaríamos encantados. A ver, levantad la mano todos. Vale, esto es un poco, ya no tengo más tiempo, Albert, vale, esto es un poco lo que os queríamos comentar, si tenemos tiempo a lo mejor para alguna pregunta, si existe alguien que quiere hacer alguna pregunta, sobre la experiencia de Betahouse o alguna potencia. Si no, en el Coffee Break supongo que os quedaréis. Si no, ahí seguimos. Espera, tenemos una pregunta aquí. Sí, ¿habéis hecho control de horas de acceso, es decir, horas de presencia en el edificio? ¿Tenéis como un control de entradas-salidas como si fuesen fichajes? Tenemos, o sea, tenemos, ahora lo que tenemos implementado es un registro que nos da varios tipos de información. Las informaciones que hasta el momento tenemos acceso es, por ejemplo, sabemos el número de veces que entra la gente por día, por semana, por mes, incluso podemos ver esa persona qué tipo de socio es, porque nosotros como somos un club y existen varios tipos de suscripciones que tú puedes contratar en Betahouse, podemos ver, por ejemplo, de los que tienen la suscripción X, cuántas veces entran de promedio al día. Esto es un dato que para nosotros era fundamental, porque conforme íbamos creciendo, decíamos, pero ¿cuánta gente realmente pasa por Betahouse al día? De hecho, era una información vital incluso para tomar decisiones de negocio, porque esto es un negocio en el que realmente no todo el mundo coincide cada día dentro del edificio y eso afecta al hecho de cuántas mesas tienes que dejar, libres o no. Entonces, por ejemplo, eso es muy importante. Ese dato fue súper importante y ejemplos como estos concretos de datos que han sido muy útiles para nosotros, tenemos otros también. Por ejemplo, estamos usando el módulo del CRM, tenemos una seguridad total de cuál es nuestra conversión rate, podemos verlo por todos los comerciales que están vendiendo. Ya sabéis estas cositas. Perfecto. Si queréis, después seguimos, que estarán por aquí. Ahora, muy bien. Bueno, un aplauso para Betahouse. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.